Hermanos Gui, materiales de construcción, con 40 años en el sector. Estamos en carretera de Alicante, kilómetro 1,5 de Castalla, donde encontrarás todo tipo de materiales para la construcción o rehabilitación de tu vivienda. Hermanos Gui, materiales de construcción. Hermanos Gui, materiales de construcción. Hermanos Gui, materiales de construcción. Enfelizate es una happy shop en la que nos encanta regalar y que te autorregales. Con más de 200 marcas a tu disposición desde hace 6 años, encuentras artículos para todas las edades. Decoración, regalo, puericultura, moda… En nuestra Concept Store te esperan marcas como Mr. Wonderful, Lucia B, The Singular Olivia, Minueto o Compañía Fantástica. Abierto de lunes a sábado. Te esperamos en Pared del Real 8 en O'Neill. Y también en nuestra web www.enfelizate.com Nuevas tendencias, nuevas marcas, nuevas colecciones, nuevas joyas y relojes. Todo es nuevo en Joyería Sancho, sí. Todo es nuevo en Joyería Sancho y en sus nuevas instalaciones. Nuevas instalaciones, sí. Visita sus nuevas instalaciones en Alcoy y te sorprenderán. Te estamos esperando. Te están esperando. También compramos su oro viejo. Ya sabes, los que a Sancho fueron, a Sancho volvieron. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos. Un día de hoy al Mosaic de las Comarques. Entonces, arribem a la fi de la semaneta. ¿Y de qué parlem? Es dicho, aus, dons, de cine. Que yo ya he pillado un poco de aire, Jorge, porque así ya comencem a hablar y ya no parem. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí. Un jueves más. Un jueves más, yo digo. ¿Y de qué parlem al principio? De cine. ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Es que no me ismai. Jolín. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo van a telk de semana? Pues bien, ¿no? Un fin de semana más. Un fin de semana más. Un fin de semana viajando con Iberia. Por el mundo. Ojalá, ojalá. ¿Cómo van a hartar el cine club? Bien, bien, muy bien. Pues eso, van a disfrutar de Her y es guay. Siempre volver a ver esa película. Y la mona, esa, pues compartirla con gente siempre está muy bien. Siempre está muy bien. Jorge, analízame qué es el que tienes por detrás. Que yo siempre lo voy a comentar y no hay tiempo. Y hoy tampoco hay tantos estrenos. Ay, Sira, que pueden comentar cosas. ¿Qué más pasa per ahí de Arrede, Abore? Que tú siempre destaques pelis. No, pero es que con esta semana es estrenos que ya viene. Es estreños. Es estreños y era un pack truño. Ah, pero eso has dicho estreños. ¿Has creado tú una nueva paraula? Para decir que tampoco es que siguen pasando esta. Claro, la semana que tengamos estrenos, estrenos que no siguen vos, diré mis estreños. Estreños. Bueno, dime qué te espera ahí, Abore, qué destaques. Algo que recomiendo. Pues mira, vamos a dar, Doctor Zhivago, porque en la primera vuelta he visto Lorenz d'Arabia, que no la había visto más y están filming. Vaya a aprovechar de la Baisbore y la verdad es que me va a agradar muy, muy. Y ya me has perdido. Ya estoy aquí, hola. Dejado, estás, estás, presente. Por eso, me ha agradado mucho porque es que David Lean creo que tenía una capacidad de hacer imágenes potentes y poéticas y de estas que dices que qué bonita es el cine. La verdad es que sí. No sé si las has visto Lorenz d'Arabia alguna vez. Lorenz d'Arabia, es que además la banda sonora es que siempre present, ¿no? Porque a banda de que las imágenes son súper potentes, como bien dices, y que nos recuerdan en algunas cosas a incluso lo que se hizo en lo que el viento se llevó, ¿no? De esos experimentos en color y tal. Y así es el mateix, ¿no? O sea, en Recordo también, la fotografía la recorde a molt de cariño, a banda de la historia, ¿no? Son grandes clásics que yo creo que todo el món ha de veure. Sí, sí. Y Doctor Cibago es... ¿Qué? A mí, a mi, a mi, a los mejores favoritos. Me muero. Es que es lo mejor, es la millor película del món, es de veres. Es de veres. A banda del Alalant, ¿eh? Bueno, a eso... Bueno, es que temporada así, as dos, en plan de, mira, va, los tenemos hoy separados, pero están ahí. Pero separados, pero juntos. Drive y... Rumores y mentiras. Rumores y mentiras. Que siempre pensé, la de Escarlata, y ya está. Sí, y es que en inglés es Easy, ¿eh? Sí, sí, creo que sí, pero eso siempre en línea el título. Bueno, y ahora sí, venga. Bueno, y después ahora tengo que ir en directo, para que todo el mundo se apiga. O sea, a estos muñequitos me lo regaló la señorita Ajo Walls. Ajo Walls, ¿eh? Los protagonistas de Dawson Crece, para que por lo menos ahí, en la tegua realidad, sí que estén juntos. Porque en la serie... Algún día comentaremos Dawson Crece en plan, tranquilamente, y comentaremos ese final que es... No sé, a mí me dejó fatal. Encara estic superando el final de Dawson Crece. Jorge, y ahora sí, comencem. Estrenes de la semana. ¿Vale? Porque me has comentado también, pensando un poquito en la semana pasada, y esa ilusión de ver el Shazam que encara no ha anat a verla, pero es que sí que me ha petido. Y me has dicho, ¿caldría comentar que, bueno, pensaba que sería un éxito y que se le ha pegado? Cuéntame un poquito. Sí, no, pues ahí se ha tingut muy mala taquilla, pitjor que Black Adam, que ya es dir, porque mira que Black Adam era trunyito. Y bueno, pues es una pena, ¿no? Que fins i tot el director ho ha dit, que porta seis años en el universo Shazam y que, bueno, que considera que ha fet una película bona, pero que va a tornar al cinema de terror y un cinema que le agrada más, y se le ha costado un poco el cinema de superherois. Que yo creo que también al mundo del cinema en general le hace falta desconnectar un poco de tant de superheroi, ¿no? Lo estamos viendo en todas las últimas películas que se estrenan. No están funcionando como deberían. Igual estamos cansados, ya. Tant de univers de Marvel, noves películas de DC, altres películas que no están dins d'aquests universos, pero que también son de superherois, a lo mejor está siendo más pesado, ¿no? El que pasa es que también están dando muchas oportunidades a actors y actrios supertop dins de ahí. Aleshores, nosotros también queremos ver qué es lo que hacemos, ¿no? En estos pelis. Pero no sé, sí, puede ser que estemos un poco cansados, ¿no? Espectador de las pelis. Porque incluso yo que soy fan, ya no estoy canando a ver las últimas. Es que al final es saturación, ¿no? De superherois. Al final, y el perd en la barbaridad de universos, de personajes y demás, ya no sabes quién es de aquí ni dónde va cada uno. Es de veras. Un universo que es va crear y que es un poquete cine hindi, porque no perteneix a ninguna mejor, es John Wick. Y arriba la quarta propuesta ya de John Wick, que recordemos que la primera es va estrenar directamente en DVD y ya la segunda, tercera y esta quarta ya en la gran pantalla. Cosetes a comentar de John Wick 4 es que si también analitzen las otras tres, ¿no? Las anteriores tienen una durada aproximada de dos horetes y así ya se n'anem casi a tres hores de Keanu Reeves. Pim, pam, pim, pam, per ahí. ¿Qué diuen les crítiques? Porque dirás, ostras, ya cuatro entregues de esta saga, porque se le puede decir que es saga, ya, directamente. Entonces, las críticas son súper buenas. Todo el mundo recomana que vayas a verlas, sobre todo que vayas a verlas a la gran pantalla, porque es una súper buena propuesta de acción, un thriller de crim. Y eso, hay una seqüela, la cuarta entrega ya. Además, es que Keanu Reeves está espectacular. Recordemos también que la primera de las peles de John Wick también ya arriba a esta saga, un poquito también después de todo el éxito que había tenido desde el panorama cinematográfico. pega un baixó, ya no le arriben propostes, no participa en projectes, i de sobte ya comença otra vuelta como alzar el vuelo y troba así también un nicho de mercado muy concret, desde John Wick, también muy pronto al rollo Matrix, no tan futurista y con tanta imaginación, pero sí que troba así el seu lloc, ¿no?, dins de la indústria, y después también le han eixit altres paperets muy interesantes en otras pelis, pero así yo creo que ella está también desarrollando un poco estos años que ha estado más de paro. Súper buena proposta, además es súper icono ya, mogollón de gente hasta figuretas de John Wick ya coleccionables, porque es que realmente es una propuesta muy interesante. Recordemos, el cine más indie, porque no pertenece como a grandes productores, pero que después sí que a la hora de distribuir sí que se interesen, ¿no?, y nos arriba prácticamente a todos los cines. Jorge, contame un poquito. Pues el conte que no he visto cap de John Wick. ¿No has visto cap de John Wick? Y me han entrado ganas, sí. No sé por qué no me ha creado la atención, sí que he visto muy de memes, ¿no?, de la imagen de que hay unos cascos y demás, pero no he visto cap mai, pero bueno, en el momento en que arriben a hacer cuatro y de muy buenas críticas y demás, pues se ha de tindre en contra, ¿no? Se ha de tindre en contra. Como crítiques, no es solo la mejor entrega de la saga, también es el mejor blockbuster estadounidense de acción desde Mad Max Fury Road. O sea que, bueno, ya la están por Ana y sí. Muy interesante también, creo yo, también veía en este tráiler, la dirección, la posada en escena, la foto es espectacular. Y, vale, porque también está leyendo, sentiendo, no tiene más líneas de diálogo, no tiene más historia en sí, porque el que interesa también a los seguidores de John Wick, ¿no?, es la pata y la bofeta. Pero, bueno, y la acción, ¿no?, l'acción de este tipo de película. Pero, vamos, que yo creo que será una buena propuesta y eso, toda la crítica, la bala, entonces, almenys, donar-li una oportunidad a John Wick 4. No sé si el recomanaría que betterésles a anteriores o no. Yo voy a ver la primera, después la segunda no, la tercera sí, y es un poco, bueno, habría también de recorrer un poco... Ordenarles. Ordenarles también una miqueta. Pero es que es Morfeo y todo, ¿no? Sí. Es ahí, Laura, en Facebook. Sí, sí, sí. Es un poco de homenaje también, ¿no?, a la saga también la que se han criado, que es Matrix, no sé. Eso, yo creo que es una... Sí que es la estrena de la semana esta y la gente que ya es fan de las otras tres, yo creo que no fallará a esta y, damunt, si la han puesto tan bien, hemos de verla totalmente. Y esta es la primera. Mira, no sé si... Voy a repetir mejor la segunda, la que vas a tirar a Libes. Creo que sí que es el estreno también de la semana, ¿no? Pero atención, porque, claro, y he dicho un poco también, vale, me mola la propuesta, me mola también el mateix que el Dick de John Wick, la posada en escena... Te mola el actor. El actor principal, que estoy enamoradísima de este señor. Pero después veis les notes y está suspenso en Film Affinity. Oh, ¿qué ha pasado ahí? No sé qué ha pasado. Una peli que se anomena 65 y que no va a traerla en inglés porque supone que el título es en inglés, pero dísela tú que eres aquí el bilingüe, el trilingüe. 65. Muy bien, muy bien, muy bien. Si ya está, pues lo hacemos así. Thriller. Ciencia ficción, drama, acción, aventuras, aventura espacial, dinosaurios. Yo, cuando barrecen tantas cosas, como mínimo, atención. Y si te las mezcla Adam Driver, más en cara. Si me las mezcla, si me las barresa Adam Driver, yo digo, Driver donde tú quieras. Lléva-me por ahí. Una peli, això, protagonitzada per Adam Driver y que es ciencia ficción y es un poco extraña. Y ahora ponemos también el tráiler. Yo no sé si tú has llegit mucho de la peli, no te has informado como más para no saber más de la historia. Sí, vais a ver el tráiler y he llegit algún par de críticas que dicen que no está tan malamente. Es decir, al final es una propuesta interesante de eso de un hombre que viaja al futuro, pero en realidad es como que viaja al pasado, o aplega un mundo en el que los dinosaurios no se han extinguido y están ahí como vivían los humanos. Igual era la propuesta interesante que teníamos que hacer de la última de Jurassic World, que va a ser un truño también. Podría ser, podría ser. Así, si no me equivoco, es de los productores de Un lugar Tranquilo. Aleshores, también, así tampoco es que contemos con más actores. O sea, es también mucho de gaudir de la situación que se ha creado para la peli, de la ciencia ficción y ese pasado futuro tan extraño, ¿no? Y, bueno, con un Adam Driver que yo creo que siempre nos sorprén y siempre nos atrapa dentro de la película, aunque lo mejor, yo creo que igual el que falla así es la trama en sí, ¿no? Que lo mejor es el que le ha fallado a la gente, porque pienso que el actor y las actrices no estarán tan malamente. Pero bueno, la historia es que es un poco enrevesar. Pero también me parece raro porque al final Adam Driver es una persona que escoge muy bien los proyectos, ¿no? O sea, algo podría así para ahí decir que voy a hacerla. Hombre, yo creo que a banda de que le darían un buen presupuesto, supongo, pero también de hacer la saga Star Wars. Creo que también a él le agraden este tipo de películas. De hecho, creo que él era militar, si no me equivoco, abans de donar el salto al cinema era militar. Supongo que estas películas que le ponen un poquete al límite, ¿no? Y eso, que son más físicas, supongo que le agradarán tan bien, ¿no? Encara que ve de hacer películas súper interesantes como historias de un matrimonio que también son súper interesantes y lo va a hacer súper bien, ¿no? Después de un catastrófico accidente en un planeta desconocido, el piloto Mills descubre rápidamente que realmente está varado en la Tierra hace 65 millones de años, ¿vale? Es que es un poc... O sea, yo me voy a decir con 40 voltes estas frases y digo, vale, un catastrófico occidente en un planeta desconocido y ahí se me va 65. Vale, regreso al futuro raro. Regreso al pasado, ¿no? Regreso al pasado. Raro. ¿Sabes? Es un poquete extraño. Pero bueno, la voremos, ¿no? También la comentaremos. Sí, sí. La teua prensa de la semana. No sé si en el cine, pero bueno, creo que tampoco que tarde molen estar en plataformas, ¿no? Yo creo que esta no. Creo que esta, encara que... Ya lo han dicho también que la propuesta también de la imagen es muy chula para vorela en cine, ¿no? Estas pelis de ciencia ficción y tal están también fetes para gaudir en una sala gran. Pero bueno, si no, la voremos en casa. Y ahora se nos vamos capa una que... Pero no sé si la voreo, ¿no? No lo sé, ¿vale? No lo sé. Pero es El Hotel de los Líos, comedia, spin-off, cine familiar, Jorge Tapetillo, ¿no? José Mota, Pepe Vinguela. ¿Spinoff de qué? ¿De qué es spin-off? Así en pos spin-off. Yo no sé de qué es El Hotel de los Líos. No sé spin-off, ¿eh? Pero ho he editada y dic, vale, necesito ver esto que es. Yo vaig vore el tráiler, ¿vale? Yo dic, vale, no vaig a llegirme res de la peli, directamente me em vaig al tráiler y em veig a Pepe Vinguela fent el numeret de la escala, que sempre fa el numeret de la escala, no sé si l'has vist, pero es como el seu acting, ¿vale? Un poquet de slapstick, ¿vale? Porque ellos son molt de slapstick. De fet, este mirando ahí en el tráiler, ¿vale? Y es un poc... Son molt solo en casa, ¿no? Es un poc... Es un poc solo en casa, es un poc... Daniel el travieso... No sé, es que... No sé, no es que m'agrada massa. És cert que será una peli per a famílies... Sí, una proposta familiar. Una proposta familiar. Jo crec que també els xiquets de... Jo què sé, de 6 a 10 anys se la van a disfrutar perquè, bueno, tenim ahí els xiquets que l'estan armant, no? I a més, a nosaltres ens agradava solo en casa, totalment, la 1 és lo más i així repeteixen moltes coses, ¿vale? Molts gags, inclús propostes de... de planos, ¿no? Iguals que solo en casa. Sí, sí, sí. Incluso això, ¿no? Estem veient a la xiqueta tirar també la corda. És que són planos que són tal qual copiats de solo en casa i els han transportat així a l'hotel de los líos. Ah, ho posa a baix, ho posa a baix. És García y García. És García y García. És de Veres. És la segona part de García y García. Sí, és cert. Informados, así demostramos nuestro interés hacia cierto hotel. Hacia cierto hotel. ¿Sabes qué pasa? Que yo José Mota, sí, pero Pepe Villuela encosta moltíssim. Perquè sí que pense que és un humor que ja està passat. Pense, jo, o sea, bajo mi punto de vista, ¿sabes? És com... Asistem intenta ajuntar un poc i que la tenen, perdone per la comparativa, però Chaplin i Keaton, ¿vale? Bodeville i Music Hall, ¿vale? Ahí, perquè Pepe Villuela és molt més del slapstick i José Mota és un poc més de la emotivitat, el diàleg i tal, ¿vale? Bueno, he intentat jo aquí fer mi reflexió, ¿vale? Permítemelo. Però això, no sé, no sé, ni han coses ahí perilloses, ni han com això, gags molt repetits i tal. Bona proposta familiar. ¿Pero tú de qui eres? ¿De Chaplin o de Keaton? Jo soc de Chaplin. Buena. Viva Keaton. ¿Tú eres de Keaton? Obviamente. ¿Eres de Keaton? ¿Eres del maquinista de la General? Es que me encanta el maquinista de la General. Sí. Vale, vale. Mira, yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Yo soc de luces de la ciudad. Bueno, o de Candilejas, que son los dos. O Candilejas, que son los dos. Sí, Ana va a dírtela. Ana va a dírtela. Qué bonica. Es Candilejas, eh. Un día fem un especial también de Baster y Keaton. Ay, de Baster y Keaton. De Baster y Keaton. De Keaton y Chaplin. Madre mía, Madre mía. ¿L'hotel de los Líos, ¿tá petís? ¿No está petís? No, pero ahora que no, pero para qué crees, eso es una propuesta más para los más venidos de casa, ¿no? De ir a mis padres y disfrutar de los trastajes que hacen estos chiquitos en el hotel. Y ya está. Pero bueno, también está muy bien también presentar pelis diferentes, ¿no? Tenemos Sense ficción, tenemos más acción y ahora tenemos propuesta también para los más chiquitos y para la familia en general y eso pasará más seguro. Después, ya se n'anen a las plataformas y Almas, en pena de iniciar, arriba, creo que a Disney. A Disney, a Disney, pues ya está, ya está en Disney. Vale, ya está en Disney y ya la podemos ver que yo todavía no la he visto y me patee un montón y me patee verla y este cal de semana caurá seguro. Después, Cin Huellas, la tengo súper pendent, la serie, que la van comentar la semana pasada y todavía no me he sentado. La de Nacho, también la tengo súper pendent y todavía no me he sentado. Estoy viendo cómo conocí a tu padre, porque yo soy súper fan y es la que estoy seguiendo más, estoy seguiendo Mandalorian, como supongo que todos vosotros también. Las tofas, todavía me quedan algunas cosas para ver, pero bueno, ahí estamos, hacemos poquito a poquito. Influencer, sobrevivir a las redes, que se fue a estrenar también la semana pasada y que bueno, también le han compartido un montón de influencers en las redes sociales y yo digo, pues yo voy a ver qué se cuece ahí. Tú saps que a mí me agraden mucho los docus de influencers y tal, sí están guays, ¿vale? Venía de ver el de Dulceida, venía también de ver el de Lola Índigo que me va a agradar encara más que el de Dulceida, pero así entraba en secuencias súper inconexes que no sé porque ahora es uno y digo una cosa, es un otro y digo una cosa y no sé qué y tal, no entén la edición de ese programa, no me agrada la propuesta visual que ya estamos viendo en el mismo cartel. Pero es que a ver, si es eso, es que como ves una cosa en este póster. Pues mira, no había visto el póster, vaig a ver y digo, es de Luc Loren y digo, pues voy a ver porque él sí que es que hace entrevistas que a veces me agradan y me agrada como les conduís y tal, pero claro, no me ha agradado la propuesta, mira que yo de fe, cuando me agrada algo, digo, pero así, pues no. Y después veig a toda la gente que pasa, no sé quién, 19 años y digo, pero si tú y yo somos más jóvenes, ¿qué está pasando con los influencers? Caris, que les regalen cremes y todo y para ellos que tienen 38, eso no funciona, no funciona, por lo tanto, influencer, no, no sé si es influencer, que después mira qué pasa, no sé, no me ha agradado, ya está, ya lo he dicho. Después, tú más y que has visto The Scream 6, ¿y qué tal? Muy guay, sí, es que está muy bien hecho y es así, es lo que comentaron, que el cambio este a Nueva York creo que funciona muy bien, sí que es lo que tal vez es una peli más de transición de cara a una sétima entrega que es inevitable que la facen, pero yo me lo he pasado muy bien, que al final es lo interesante de estas películas y de nuevo el hecho de que le propone cosas diferentes, que sepa rir de ella misma, no sé, a mí, yo es que me lo pasa bien en el pecho de Scream. Qué bien. Y al principio es muy guay, o sea, la escena inicial es muy guay y tiene una escena del metro que es horrible de decir ya está bé, ¿no? ¿Ya está bé por qué? ¿De susto? No, claro, porque montan al metro y es Halloween y todo el mundo va vestido de personajes de por y tienen un montón de tíos en la carreta de Scream, entonces, claro, ya no sabes ni quién es el asesino ni, pero claro, es que está el de Scream más el de Halloween más el de Freddy Krueger y cosas de estas y yo soy en plan de pues bajaros del tren, ¿no? Madre mía, bueno, también la team pendene, es que se me acumulen mol, molte cosas, yo no sé qué va a tener en la vida. Hombre, pero es que dediques el tema, amor, influencers, pues. Es de ver, es ahí nota negativa, pero a mí no voy a compartir ni en Instagram. Imagínate, imagínate. Jorge, no sé si recomanes alguna peli, pero al fin de que no siguen estrenes, venga, recomanas. Que no siga Doctor Tibago que ya le he dicho. No, yo, en que den dos capítulos que tú es para acabar de las tofas, y la verdad es que está agradándome muchísimo la serie, creo que está muy, muy, muy bien feita. No he jugado nunca al videojuego, o sea, no puedo poner de la parte de los fans del videojuego, pero yo como propuesta visual y narrativa y de serie, creo que está muy, muy bien y a mí está agradándome mucho. Está muy chula, yo todo el tiempo recuerdo a hijos de los hombres, hijos de los hombres, hijos de los hombres. Y claro, cuando veo algún capítulo, algún trozo y tal, siempre pensé, ay, me apetece ver la peli. Pero tú has jugado al videojuego? Yo sí que he jugado al videojuego, lo que pasa es que jugué tan mal que no voy ni vino. Que el maten al minut. Es que es de ver, está vestiendo lo del videojuego que digno matadino. Pero sí, sí que jugad, sí que jugad y está muy guay, la veridad. Pero la serie me agrada más que el videojuego, también te voy a dedicar. Hombre, pero ¿por qué en la serie no te han matado en cara? No me han matado en cara y está Pedro Pascal, que también está bastante bien. Jorge, muchas gracias por estar una semana con nosotros. La semana que ve seguimos mis cosetes así en el mosaic de las comarques a Jorge Hinojosa, a Melgeme. Muchas gracias, que vaya muy bien. Que vaya muy bien, adeo. Nosotros seguimos amb mis cosas, no se n'aneu, descansa publicitari y tornemos de seguida. Restaurante Tiro de Pichón. Especializados en arroces. Gazpachos, carnes a la brasa y pescados a la sal. Disponemos de parque infantil y terraza de verano con piscina. Nos encontrará dentro del complejo Tiro de Pichón entre Alcoy y Cocentaina. Restaurante Tiro de Pichón. El mejor lugar para disfrutar del mejor sabor. Clínica odontológica Dr. Joaquín Sánchez Pichón. Ortodoncia, estética dental, odontopediatría, odontología general, implantes, cirugía. Encuéntranos en calle San José número 22 primero Alcoy o llamando al 722 641 708. Clínica odontológica Dr. Joaquín Sánchez Pichón. Especialistas en cirugía, implantes y endodoncia. Beatriz Solá, salón de estética. Contacta con nosotros en el 676 897 141 en Avenida de la Paz 25 Segundo C de Onil. Te esperamos. Motos JJ Guil el taller especializado en equipos de trial reparación de todas las marcas. Motos JJ Guil les desea unas felices fiestas. Transportes Alvero distribución de gasóleos A, B y C a domicilio. Gasóleos calefacción servicio para empresas y particulares carburantes de calidad al mejor precio. Sistemas de medición de última generación y perfectamente calibrados. Llámanos al 96 655 6001 Este invierno el mejor calor te lo ofrece Alvero. Desde la Diputación de Alicante hemos puesto en marcha un plan de acción para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Comprometidos con el cambio climático, el reto demográfico y el agua, la atención a las personas, la protección del patrimonio natural y el turismo sostenible. Plan de Acción Agenda 2030 Diputación de Alicante y la de Acción y la de Acción